Bueno, si bien ya habíamos hablado sobre el tema de la obra social y que se había dispuesto a poner a disposición de en ese momento el director y el interventor, un equipo de investigadores para que lleváramos a cabo las investigaciones que hicieran falta para determinar la existencia de irregularidades en la obra social, creo que es importante puntualizar ciertas cuestiones en razón de que hoy he visto algunas declaraciones que realmente avergüenzan. Avergüenzan porque son hechas bajo el manto de la protección constitucional de Fueros y son hechas por quienes deberían reconocer la existencia de gravísimas irregularidades durante la gestión que precedió a la gestión de la doctora Corpaz. Todas las irregularidades que se pueden detectar en la obra social aparecen en función de que se comienzan a agudizar todas las medidas necesarias para controlar a prestadores, al movimiento de la obra social. Entonces ahí comienzan a aparecer, no son cosas que han aparecido hace 15 días, ni 30 días, ni 6 meses. Entonces, esto es un sistema que ha sido perfeccionado durante más de 20 años. No recuerdo que el Frente Cívico haya realizado denuncia alguna de los extraordinarios hechos de corrupción que se han producido en la obra social. Cuando estamos hablando de la gestión del Frente Cívico, yo les he explicado a ustedes y más que he explicado a ustedes, les he indicado dónde están las causas, causas penales, causas civiles, de cómo han destruido el sistema energético de Catamarca. Cómo han destruido el sistema de la obra social de Catamarca. Y hoy vemos con, no podemos decir asombro, porque son cuestiones de politización, donde pretenden sacar ventaja engañando a la población. Entonces vemos con profundo desagrado manifestaciones que en realidad deberían ser rendiciones de cuenta de lo que no se hizo o de lo que se hizo mal durante 20 años y hoy pretenden atacar al gobierno que está investigando y que está tratando de salvar la obra social de los desmanejos que se llevaron a cabo. Nosotros, por orden de la señora gobernadora, vamos a profundizar todo tipo de investigaciones de empleados, prestadores, de todo el sistema que conforma la obra social que atiende a más de 170.000 personas. Es decir, debe atender aproximadamente entre el 50 y el 60% de la población de Catamarca y entendemos que debemos protegerla como un bien de los catamarqueños. Esto no es privativo de un gobierno, sino es de todo el pueblo de Catamarca y debemos todos los estamentos del gobierno y aparte la comunidad preocuparse y tomar conciencia que tenemos una excepcional obra social mucho más barata en su costo para los usuarios que cualquier obra social privada y no podemos darnos el lujo de perderla o de dejarla seguir deteriorando como ocurrió en los últimos 20 años. Entonces, yo creo que es prudente que la gente sepa, desde acá se dicen muchas mentiras y se pretende politizar, partidizar más que politizar, partidizar una cuestión echándole culpas a la actual administración cuando lo único que hemos hecho es tratar de sanear patrimonialmente, sanear la administración pública, sanear las finanzas. Otro elemento que tampoco se ha manifestado y que no creo que se anime a decir el exgobernador es que la incorporación de una excepcional cantidad de empleados públicos sin ninguna duda importa una desfinanciación de la obra social porque se incorporaron miles de personas, un solo decreto incorporó 4.000 personas. Entonces, sin ninguna duda, cuando sobrecargamos la población atendida por la obra social la estamos desfinanciando, tampoco se habla. Entonces, yo creo que es bueno dejar en claro todas estas circunstancias y también es bueno que nosotros le requiramos a la justicia que, si bien puede tener falencias en materia de recursos, no por eso puede dejar de investigar los ilícitos que se han cometido contra la administración pública. Entonces, aprovecho para reclamar a la justicia, a la Corte de Justicia que dote a las Fiscalías de Instrucción de todos los elementos necesarios para que podamos avanzar en las investigaciones para que de una vez por todas tengamos la seguridad, la certeza y la convicción de que aquellos que han cometido actos de corrupción van a ser castigados por la justicia de instrucción que es lo que corresponde, la justicia penal. Nosotros podremos sancionar a empleados, pero a quien les corresponde la sanción penal y posteriormente la sanción patrimonial por el enriquecimiento que podría haber tenido le corresponde a la justicia. Este es el momento para que la justicia actúe adecuadamente y este es el momento para que la justicia le haga ver a los ciudadanos de Catamarca que está comprometida con los intereses de la provincia y de sus ciudadanos porque la justicia no es un ente abstracto son catamarqueños que tienen que brindarle a Catamarca la respuesta que la ciudadanía merece.